El coordinador de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática en la 63ª Legislatura, Carol Antonio Altamirano, señaló que al gobierno federal y estatal le ha hecho falta voluntad para ayudar a las personas que perdieron todo durante el terremoto y los sismos del mes de septiembre de 2017, ya que los recursos han faltado. En el ismo, el gobierno tiene que asumir su responsabilidad. Y asumir la responsabilidad implica que todas las familias que tuvieron afectación en sus viviendas, ya sea como pérdida total o parcial, estén en un censo. Y una vez que estén en ese censo, puedan ser beneficiados con recursos públicos. Recursos públicos que lo hay, porque a nivel federal, el Fonden para el 2018 trae aproximadamente 18 mil millones de pesos. Se creó un fondo de reconstrucción de 2.500 millones de pesos. A nivel estatal, el gobierno del estado, por diversas fuentes de financiamiento, tiene cerca de 8 mil millones de pesos, más los 200 millones de pesos que aprobamos en la aprobación del presupuesto de egresos para Oaxaca 2018, 200 millones para la realización de un estudio sísmico, que sería un aproximado de 20 millones de pesos, que darían 180 millones para apoyar de manera directa en la reconstrucción de las viviendas. De acuerdo al legislador local, el Fondo de Desastres Naturales tiene asignados para el 2018 198 mil millones de pesos, mientras que para el Fondo de la Reconstrucción, que propusieron los legisladores, hay un presupuesto de 2.500 millones de pesos. Y finalmente, el gobierno estatal tiene 8 mil millones de pesos, más 200 millones de pesos del presupuesto para el 2018. Dijo que cuando se suscitó la desgracia, decenas de funcionarios estatales y federales desfilaron en los distintos municipios del Istmo de Tehuantepec, pero ninguno con el compromiso verdadero de apoyar a quienes perdieron todo. Y la prueba es que no han regresado al lugar y tampoco han pugnado porque se realice un segundo censo necesario para quienes quedaron fuera de los beneficios que dio el gobierno estatal y federal. Lo peor es que están descoordinados e ignorantes de lo que pasa actualmente en la región, puntualizó. Ante la pregunta de un medio de comunicación al gobernador de cómo va la reconstrucción, si tenía datos de la reconstrucción, lo que dijo el señor es que no sabía. O sea, no es posible que un gobernador, ante una situación tan crítica, una situación donde miles de familias se están sufriendo, miles de familias viven en la intemperie, miles de familias perdieron sus casas, y el gobernador ni siquiera tenga claridad en los números de cómo va la reconstrucción. Y eso pasa porque lo que el gobierno federal y estatal han hecho especial para la reconstrucción es que el gobierno asuma su responsabilidad. Y asumir su responsabilidad implica reconocer todas las viviendas afectadas. Implica corregir donde hubo pérdida total, pero se le reconoce como pérdida parcial, pues eso se tiene que recomponer. Entonces nosotros estamos pidiendo que se haga el censo, llámenle como quieran, primero, segundo o lo que sea, pero que ninguna sola familia que haya sido afectada en su vivienda quede fuera de los beneficios.